Ahora lo que vamos a hacer es continuar con lo que habíamos quedado en la última clase, que era determinante. Si se acuerdan, lo último que hicimos fue probar, o sea, no terminamos la demostración de este teorema, así que lo voy a copiar. Creo que esto se copiaba. Así. No, me equivoqué. Ya, no importa. Pronto, ok, ahí les aviso sobre la tarea 3. Próxima semana les puedo subir la tarea 3. Para todo par de matrices El determinante de B por A es igual al determinante de A por el determinante de B. Esta demostración ya la habíamos empezado. El caso en que el determinante de B fue la clase pasada. Y nos queda el caso en que el determinante de B es igual a cero. En ese caso, lo que vamos a hacer es ocupar una especie de argumento de continuidad. Vamos a decir vamos a inventar una matriz parametrizada por un escalar T como B más T veces la identidad. Y esto es una función o sea, esto es un donde T pertenece al cuerpo. Pensemos que estamos en R o C. Así que de hecho pensé F igual a R o C pero el parámetro T lo vamos a tomar como un número real. Ahora, la definición del determinante y con eso me refiero a esta fórmula que involucraba la sumatoria con las permutaciones indica que si ustedes se fijan si uno evalúa el determinante de esta matriz por definición uno tiene que aquí va a sumar sobre todas las permutaciones posibles el carácter o sea el signo de la permutación por y aquí uno suma coeficientes que están indexados por permutaciones ¿verdad? sigma 1 de 1 hasta sigma de n pero la matriz que tenemos es esta ¿verdad? Así que yo tengo que sumar un T ahí cuando estoy en un término diagonal o sea cuando la 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 permutación es tal que sigma de ese elemento es igual a ese elemento o sea aquí voy a tener delta de sigma 1 por T ¿ya? y así sucesivamente con todos los términos que aparecen en esta en este producto voy a hacer un poquito más de espacio porque lo voy a necesitar así que bueno y así sucesivamente todos los términos de la de este producto aparecen así y nuevamente si es que la permutación es tal que fija este elemento o sea que este delta vale 1 entonces te puedo sumar aquí T ¿verdad? ahora ¿qué implica esto? indica que esto es un polinomio de grado N en T ¿verdad? porque aparecen productos de T de potencias que pueden ir desde 0 hasta N ¿hay alguna pregunta hasta ahora? bueno al ser un polinomio nosotros sabemos que esta función se puede anular a lo más N veces ¿verdad? ¿verdad? y como nuestro supuesto es que el determinante de B igual 0 T igual 0 es uno de esos puntos ¿verdad? entonces tenemos una función que se anula en 0 pero que tiene una cantidad finita de raíces así que esto tiene que implicar que hay una vecindad en torno a este punto en la cual la función D no se anula ¿verdad? en particular pongamos un cierto intervalo menos epsilon coma epsilon pero excluimos al 0 ¿ya? entonces eso implica que en ese conjunto puede ocupar el caso en que el determinante B es distinto de 0 luego voy a tener que el determinante esto es caso 1 el determinante de B de T por A es igual al determinante de A por el determinante de B de T ahí esto aplica claro y lo que podemos hacer ahora es tomar límite entonces voy a tomar el límite cuando T tiende a 0 como dijimos esto como una función de T es un polinomio así que ciertamente una función continua y por ende el límite al lado izquierdo se tiene que convertir en el determinante de B por A este tipo me queda igual y el límite de determinante de B de T como dijimos anteriormente como nuevamente esta función es continua vale 0 así que esto igual a 0 que es igual al determinante de A por el determinante hay alguna pregunta no no hay eximisión ok hay alguna pregunta sobre esto ¿cuál es el polinomio? esto en un polinomio en T sí espero que eso haya quedado claro lo que estoy diciendo aquí la razón por la que pongo deltas es porque estos términos de más T solamente aparecen cuando la permutación hace aparecer un término diagonal ok o sea estamos quiero decir estamos ocupando uno de estos términos donde esa matriz T veces la identidad justamente tiene un coeficiente T ok pero bueno si quieren este caso es un caso límite ¿verdad? o sea un caso borde la demostración esencialmente es lo que hicimos para el caso cuando el determinante es no nulo bueno una consecuencia de esto es algo que probablemente ustedes saben del colegio el determinante caracteriza la invertibilidad de una matriz ¿verdad? y esto se prueba bueno hay una implicancia que es fácil que es la que vamos a hacer ahora si A es invertible entonces tenemos que A por A inversa es igual a la identidad y eso implica por la regla que acabamos de demostrar ahora hay un ejercicio para ustedes probar que el determinante ah bueno en realidad no porque ya lo hicimos para los vectores canónicos el determinante es 1 acuérdense que este conjunto de vectores es E1 E sub n y una de las propiedades o de los axiomas que pusimos era que justamente esto valía 1 dado eso tenemos que como este producto de valores del determinante de A y el determinante de A inversa me da 1 ninguno de estos puede ser 0 así que esa es la implicancia fácil la implicancia tampoco es difícil pero vamos a tener que ocupar algo que vimos las clases anteriores qué pasa si si una matriz no es invertible entonces sus columnas son el ED o sea que hay un cierto bueno ni siquiera necesito escribirlo ¿verdad? entonces porque lo que voy a decir es lo siguiente el determinante de la matriz A es igual a esta forma multilineal de mayúscula que habíamos definido aplicada a A.1 A.N y si estos vectores son el ED una de las cosas que probamos era que esto valía 0 voy a buscar qué parte era exactamente donde probábamos eso pero estaba en la clase pasada creo que se lo acaban de asentar por favor como aunque lo pasé de largo sí ahí está no 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 ni antes aquí está propiedad 2 no perdón propiedad 1 propiedad tenés razón propiedad 5 ahí está así que bueno con eso tenemos ambas implicancias alguna pregunta al respecto 1 no había matriz en el colegio ah ya perdón no sabía que ahora no se ve ya pero no importa lo acabamos de ver así que me gustaría presentar una interpretación geométrica de lo que significa esta propiedad que vimos del determinante del producto entonces porque cuando y eso lo hicimos en la demostración de hecho cuando hablamos de hacer un producto b por a veamos la clase pasada lo que hicimos lo que hacíamos era mirar b por a aquí está como el producto del operador b o matriz por las columnas de a entonces a1 hasta n son los vectores que lo que quiero decir es y si se acuerdan de la interpretación de entonces la primera clase que empezamos a hablar de este capítulo hablábamos de símplices ¿verdad? y un símplice hablábamos generado por un conjunto de vectores entonces el conjunto de vectores en este caso que define el símplice de esta matriz asociado a esta matriz b por a corresponde a aplicar b a cada una de las columnas de a entonces si a definía un símplice que tiene esta forma digamos por ejemplo estamos en R2 así que digamos que este es a.1 a.2 y decíamos que el determinante corresponde al volumen con signo bueno el determinante de a es igual al volumen de a por el signo de a o la orientación perdón cuando después aplicamos b lo que estamos haciendo es deformando estos vectores a través de una transformación lineal b y convirtiéndola en un nuevo conjunto de vectores que podría ser así y este sería como b por a.1 y b por a .2 entonces el símplice que ahora estamos mirando es este y cuando cuando hablamos del determinante de b por a lo que estamos hablando es del volumen del símplice generado por por la orientación de b por a lo que nos dice esta fórmula la fórmula que demostramos era que el determinante de b por a vale decir esto es como esto es el volumen del símplice transformado vía b del del símplice a transformado por b es igual al volumen original de este conjunto de vectores que este es el volumen del símplice a por un por un factor de de deformación y ese factor de deformación es exactamente el determinante así que la forma en que en el fondo opera o sea si yo quiero calcular el volumen de un símplice transformado a través de una transformación lineal me basta calcular el volumen del símplice original y multiplicarlo por el determinante de la transformación o sea esto aplica por ejemplo en el caso particular que ustedes tomaran este a como e sub 1 hasta sub n que es el volumen del símplice estándar que en ese caso me da 1 partido por n factorial cierto y eso me dice que al transformar ese símplice bajo cualquier transformación lineal b que es un conjunto de vectores que yo me doy el valor de ese volumen entonces volumen de un conjunto b es como 1 partido por n factorial por el determinante perdón que estoy diciendo perdón me equivoqué porque estos volúmenes de símplice siempre vienen con un factor 1 partido por n factorial en todas partes entonces aquí puedo agregarlo pero se agrega en ambos lados y quiero poner aquí este es como volumen con signo así que de hecho en términos de lo que hablamos en la primera clase yo les decía el volumen de un paralelepípedo o del cubo se compara con el volumen del símplice a través de un factor 1 partido por n factorial de hecho uno también puede decir a partir de eso que el determinante o que el módulo del determinante de una matriz A es el volumen del paralelepípedo generado por asociado o asociado sí A A.1 A.n ¿A qué me refiero con eso? es que digamos que este es mi espacio cuando yo hablaba de símplice asociado a un conjunto de vectores siempre tomaba algo así ¿cierto? y tomaba la pirámide que se genera por ello para hablar del paralelepípedo uno genera en el fondo un hipercubo o un paralelepípedo o sea a partir de este punto puedo tomar una línea paralela aquí y a partir de este punto puedo tomar una línea paralela acá y ocupándose de otro vector perpendicular o sea que sale en la dirección este paralelepípedo va a quedar un poquito feo pero es algo así no, quedó muy feo pero espero que se entienda la idea algo así debería ser todas estas cosas deberían ser paralelas entre sí pero el dibujo me quedó bueno eso en términos o sea en el fondo y me gustaría que esto lo guarden digamos para cursos que vienen después el determinante cuantifica el volumen de ya sea un símplice pero ahí tiene un factor uno partido por n factorial o el volumen del paralelepípedo asociado a un conjunto de vector cuando hagan ¿qué me falta acá? no sé por qué me quedo tan feo pero bueno cuando hagan cálculo con varias variables por ejemplo van a ver una fórmula de cambio de variables que ustedes quizás la están viendo ahora con integrales en R pero esa fórmula de cambio de variables cuando hay varias variables como que uno ya no deforma un delta t sino que hay un delta volumen y ese delta volumen justamente se deforma a través del determinante entonces en esa fórmula de cambio de variables cuando uno hace cálculo en varias variables les va a aparecer el determinante lo que vamos a hacer de ahora en adelante es conducir hacia fórmulas más explícitas para el determinante no solamente a partir de axioma y si en alguna vez en alguna parte han visto determinante esas fórmulas que ustedes vieron en esos lugares van a empezar a aparecer acá porque son como las fórmulas más prácticas para calcular determinantes entonces para eso necesitamos empezar a hablar de subdeterminantes ya y para eso vamos a primero probar un lema que apunta hacia una fórmula más operativa del determinante entonces entonces vamos a ver un lema que apunta a la fórmula Gracias. Gracias. Y este objeto, o sea, a ver, ¿qué es lo que dice este lema? Es que si tenemos una matriz cuya primera columna es el vector E sub 1, o sea, es un 1 y puro 0, el determinante de A es igual al determinante de la submatriz que se obtiene solamente mirando los coeficientes del 2 al n. Y esto es lo que la gente le llama un menor principal. Lo voy a dejar anotado acá porque es un nombre que se usa frecuentemente. Y este lema esencialmente lo que nos va a permitir obtener fórmulas más explícitas para calcular un determinante. ¿Hay alguna pregunta al respecto? O sea, lo que quiero decir acá es que A es 1, 0, 0, 0, 0. Aquí puede haber cualquier cosa. Y aquí hay una submatriz A, 1, 1. Y lo que dice el teorema es que en ese caso los determinantes de estas dos matrices son iguales. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? La forma de demostrar esto va a ser bien axiomática, ¿ok? Como les decía, las primeras demostraciones cuando uno no tiene ninguna herramienta... O sea, tenemos la fórmula del determinante, ¿ok? Y uno podría tratar de usarla, pero eso involucra hacer una suma sobre permutaciones. Entonces ustedes se pueden imaginar que eso es bastante engorroso. Más conviene, como les decía siempre, cuando uno trata de probar propiedades del determinante, valerse de los axiomas que satisface. Por ejemplo, una igualdad de determinantes como esta, la podemos probar ocupando, diciendo, esta función que está aquí, ¿verdad? Satisface los axiomas del determinante de A. Que fue algo que hicimos en la clase pasada, para probar la fórmula del producto de los determinantes. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer para mostrar esto es probar... Si esa es A, vamos a considerar una matriz A', que es muy parecida a esta, pero que en vez de tener esa estrellita arriba, tiene ceros. Y lo que vamos a demostrar, entonces, nuestro primer paso es demostrar que el determinante de A es igual al determinante de A'. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre A y A'? Ya, y después vamos a mostrar que el determinante de A' es igual al determinante de la submatriz A1-1. Entonces, por si no se entiende mi letra, esto es A1-1. Veamos esa igualdad. De hecho, les pregunto a ustedes, ¿cómo tratarían ustedes de demostrar de que estas dos matrices tienen el mismo determinante? ¿No hay ideas? ¿Con la inversa? No sé ni siquiera si la matriz es invertible, y no sé cómo reaccionar la inversa. Viendo lo mismo de Accioma, o sea, creando de la función. ¿Lo mismo que la... Es como lo mismo que la montación pasada, ¿o no? Pero todavía no, todavía no. Primero tenemos que hacer algo más simple. O sea, lo que quiero hacer, fíjense, es ocupar este 1 que está aquí para ir cancelando estos términos. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer porque el determinante es multilineal. Entonces yo le puedo ir sumando combinaciones lineales de la primera columna a las otras columnas de la matriz. No solamente es multilineal, pero además si agrega un... El determinante de una matriz que tiene dos columnas linealmente dependientes es cero. Entonces voy a usar esas dos cosas. Vamos a decir que el determinante de A es igual al determinante de A.1, A.n. Nuestra hipótesis es que A.1 es el primer vector canónico multiplicado por A1, ¿verdad? Perdón, esto es D. Y como dijimos, esta función D es multilineal. ¿Por qué por eso 1? A1, 1, perdón. Pero... Ah, no, estoy... Perdón, estoy sabiendo que es 1. No, 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 estoy publicando. Sí, necesito la razón. Nada. No hay ningún factor E. Eje sub 1 solamente. Ya, y lo que voy a hacer ahora es decir... Ah, bueno, pero entonces aquí podría sumar... Y aquí podría poner el coeficiente respectivo a... Primera fila, segunda columna, ¿verdad? De sub 1... Y ceros. ¿Por qué hago eso? Porque el determinante... O sea, ¿por qué puedo hacer eso? Es porque el determinante de ese objeto es cero. Ahora, si yo hago eso, lo que me queda acá es que... me va a quedar D de sub 1, que es A sub 1 punto. O sea, A sub punto 1. Después el A punto 2, cuando le sume... Oh, perdón, le rest... Necesito restarle acá. Cuando le reste ese objeto, me va a quedar... A punto 2 menos A1, 2, E sub 1. Y aquí me van a quedar el resto. A punto 3, A punto N. Y puedo hacer esto sucesivamente. Si repito este proceso, voy a terminar con... Todas las columnas de la matriz A van a tener... Les voy a sacar su primer coeficiente. Y esto es exactamente el determinante de A'. O sea, lo que hice es lo que estoy haciendo ahí en lo que dibujé aquí en rojo. Quiere decir, voy a tomar combinaciones lineales de la primera columna con todas las otras columnas haciendo una especie de eliminación gaussiana. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Hay preguntas? Y como se pueden imaginar, la matriz A' va a ser más fácil probar que corresponde al determinante de A. Determinante de A1. Y para esto vamos a usarlo... Ahora sí vamos a hacer... Entonces ahora vamos a ocupar los axiomas. Sea la función C. Aquí estoy definiendo esta matriz por bloques, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer entonces probemos que C satisfacen los axiomas del determinante. ¿Ya? Entonces vamos uno a uno. ¿Qué pasa si dos columnas de A1,1 se repiten? Bueno, en términos del determinante que está ahí adentro, lo que va a implicar es que cuando... Y digamos que... Digamos que son la columna... No sé cómo escribir esto porque ya tengo el 1,1 ahí. Voy a poner así. Punto J. Punto K. Ahora, si yo les pego a esas columnas lo que hay en el primer coeficiente más arriba, voy a tener 0. Así que igual para la matriz que estamos viendo acá, la matriz extendida, también tenemos que hay dos columnas que son iguales. Y eso por propiedad del determinante va a implicar que C de A1,1 es igual a 0. ¿Tiene la pregunta? Ah, perdón. No alcancé a responder. Hay la pregunta de Víctor con multiplicación de matrices ¿en qué contexto estamos hablando de esto? ¿No? Bueno, si lo ves ahí, pregunta por favor que me perdí en qué momento justamente... Ah, ya, lo respondí. Ok. Ya, ¿y hay alguna pregunta con respecto a esto? Ya, bueno. Como se pueden imaginar estas cosas son bien fáciles porque lo único que tenemos es que, o sea, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la multilinealidad, ¿verdad? La única observación que hay que hacer es que pegar por cero, entonces, si miramos una columna j, o sea, de A1,1 punto j, igual que arriba, esto que estamos haciendo acá, que es como pegarle a esa columna un cero, es una transformación lineal. Y si eso es una transformación lineal y sabemos que la función B es multilineal es lineal con respecto a su j décima columna, eso va a implicar que c1,1 es lineal con respecto a su j décima columna. Ya, súper obvio lo que estoy diciendo, pero es necesario. Y lo último que falta es el factor de normalización. Entonces, ¿qué pasa si tomamos la matriz, esta como submatriz, como la matriz de identidad? Vamos a tener que el determinante de 0, o no, 1, 0, 0, A1, 1, estamos pegando aquí la identidad, va a ser una identidad más grande. Voy a hacerlo así. y aquí tengo 1, 1, 0, así que esto por definición también sabemos, o sea, no por definición sino que por propiedad sabemos que vale 1. Así que como se cumplen 1, 2 y 3, se concluye el resultado. ¿Preguntas? 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 ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, bueno, veamos ahora por qué esto es, este lema que le acabo de dar es útil. La idea va a ser que nos va a permitir como ir calculando el determinante como una suma de sub, claro, determinantes de submatrices, ¿Ya? Y eso nos va a una fórmula recursiva para cómo calcular el determinante. Entonces, eh, veamos un corolario. ¿Eso es como pivotear matrices o no? ¿Cómo para...? Es parecido, la verdad, pero a diferencia de, de pivotear matrices cuando lleguemos finalmente a la fórmula del determinante como es recursiva, eh, la cantidad de términos que aparece igual es exponencial. Entonces, de hecho, la forma más efectiva de calcular determinantes es primero pivoteando. Uno primero pivotea, lo convierte en la matriz en una forma en la cual el determinante se puede calcular más fácil. ¿Sí? Gracias. Así que, definitivamente, ambos conceptos están relacionados y como pueden ver de lo que hicimos acá en la demostración, hay un rol importante del concepto de pivoteo en los determinantes. Una generalización muy menor, si quieren, en el caso en que ya no es la primera columna la que tiene esa forma, sino que la j décima columna. ¿Ok? Claro. Y en ese caso, la fórmula se modifica un poquito, pero no mucho. El determinante de A en este caso va a ser menos 1 a la i más j por el determinante de ij. ¿Dónde? ¿Dónde ij es la submatriz aquí? Aquí me voy a enredar, pero k l donde k es distinto de i y j es distinto de l. Entonces, es mejor hacer un dibujo, pero este es el menor principal de A asociado a i o mejor entonces lo que quiero decir es lo siguiente que si mi matriz A tiene esta forma y esta es la posición i y esta es la posición j ya lo que estamos diciendo nuestra hipótesis es que aquí hay un 1 y acá hay puro 0 ¿verdad? todo lo que voy a dejar en verde corresponde a la matriz que corresponde al menor principal como que uno ignora la columna j décima y la fila y décima y eso da lugar a ij todo lo que está en verde ¿ok? ya pregunto para ustedes ¿cómo creen que se puede demostrar esta generalización de lo que acabamos de hacer en el lema? ¿lo sé? sí ¿no vimos alguna propiedad como que al intercambiar columna es como el mismo determinante pero por menos 1? sí eso eso hay que hacer justamente gracias entonces la idea es la siguiente voy a voy a hacer un dibujo para aunque hay muchos dibujos de matriz en todas partes de acá ya pero hagámoslo de nuevo entonces si esta es mi matriz y esta es la posición ij yo quiero llevar yo quiero llevar esta matriz a una matriz que se vea como la del lema que sea 1 0 0 0 0 y aquí puede haber cualquier cosa ¿verdad? aquí implica eso dado que mi matriz de acá tiene acá un 1 y puro 0 afuera en esta columna va a implicar hacer varias transposiciones entonces yo por ejemplo puedo moverme para acá después hacer otra transposición acá etc hasta llegar a la primera fila ¿verdad? o sea perdón a la primera columna y una vez que esté en la primera columna igual después tengo que hacer transposiciones para llegar a la primera fila cosa que me quede ese vector aquí ¿verdad? ¿cuántas transposiciones tenemos que hacer para ese proceso? tenemos que hacer j-1 transposiciones transposiciones de columnas y i-1 transposiciones de filas ah perdón y se me olvidó decir hecho bueno estoy pensando que la propiedad solo la vimos para transposiciones de columnas ¿cierto? sí pero y a todo esto aún así cuando lo demostramos una transposición no puede cambiar no sé puede ser la transposición 1-5 no debería ir porque pasos de a 1 de una columna no es que si el problema es que si lo hacía así si solo intercambias por ejemplo esta con esta ya no te va a quedar la misma submatriz ¿verdad? o sea te va a quedar una submatriz pero permutada mira te voy a hacer un ejemplo de 3x3 para que se vea 1-2-3-4-5-6-7-8-9 si uno permuta estas dos bueno te va a quedar acá 3-6-9 está bien esta era la que yo quería eliminar pero me queda 2-5-8 y 1-4-7 y esta no es la misma submatriz ahora tengo que volver a permutar estas dos para poder obtener esto que está aquí ahora es el menor principal o más bien esto que está aquí pero si es esto que está aquí ¿cachai? entonces por eso hago esas permutaciones como uno por uno ahora está todo bien moralmente salvo el signo porque si uno hace solo una permutación uno no sabe si al final la cantidad de transposiciones que había que hacer era par o impar eso es lo único que cambia ¿sí? ¿aló? ¿y eso? ¿sí? ah ya vale ya lo que voy a hacer es ahora les pido que me crean por un segundo que las transposiciones de fila solamente cambian el signo y voy a demostrar a continuación que el determinante invariante por transponer la matriz ¿ya? así que un segundo créanme que las transposiciones de fila solo cambian el signo podemos usar el lema y eso nos dice que el determinante de A va a ser igual a menos uno a la cantidad de transposiciones que hicimos en total que es y menos uno más j menos uno por el determinante de A pongámosle prima que es la matriz esta de acá y esa por el lema podemos decir ahora e igual al determinante del menor principal ahora el menor principal de A prima uno uno hay que observar que corresponde al menor principal ij de A y con eso terminamos entonces ahora lo que les debo es probar que el determinante de A igual al determinante de A traspuesta porque eso me va a permitir hacer la operación de transponer filas como transponer columna en el traspuesto ¿hay preguntas con esto? ¿no? en el chat ya entonces ahora vamos a probar una propiedad esa propiedad del determinante que les acabo de denunciar el determinante de A traspuesto es igual al determinante de A ¿ya? solo como comentario se los voy a dejar aquí observación notar que esto implica que transponer columnas o sea perdón filas solo cambia el signo del determinante ¿ya? ahora lo vamos a probar o sea lo vamos a mostrar de la forma usando las permutaciones ¿ok? entonces tenemos que el determinante de A es igual a la sumatoria sobre todas las permutaciones de el signo de la permutación por ¿ya? ahora yo si indexo sobre todas las permutaciones también podría tomar esta sumatoria sobre todas las inversas de la permutación de cada permutación y esto es como un cambio de variables si ustedes quieren ¿ya? ¿por qué hago ese cambio de variables? es porque me permite me va a permitir revertir ¿qué es lo que quiero decir acá? entonces tenemos 1, 2, N 1, 2, N entonces la permutación sigma digamos que intercambia elementos de cierta forma cuando estamos tomando la inversa lo único que hacemos es dar vuelta esta flecha ¿verdad? por lo tanto uno podría escribir esto voy a hacer una observación ahora notar que el signo de una permutación es siempre igual al signo de la inversa en efecto esto viene dado del hecho de que la identidad se puede escribir como sigma compuesto con su inversa y por lo tanto me queda el producto aquí de estos dos signos pero este sabemos que vale 1 así que esa sumatoria que tengo aquí se puede escribir también como la sumatoria del signo de sigma por a1 sigma 1 a n sigma de n perdón inversa todavía todo inversa y y voy a pasar de acá no más directamente y decir veamos sigma perteneciente a cn signo de la permutación y cuando tengo este coeficiente de acá lo puedo escribir equivalentemente como el coeficiente asociado a a traspuesta de sigma a la menos 1 de 1 1 ¿verdad? solamente por definición de la matriz traspuesta y una vez que tengo eso bueno puedo volver a decir puedo indexar solamente sobre las permutaciones y me va a quedar y listo porque eso corresponde exactamente esto corresponde al determinante de atraspuesto creo que toda esta parte intermedia que hice era innecesaria la voy a borrar de hecho creo que ni siquiera necesito ocupar inversas ah no no si necesito para poder dar vuelta si creo que necesito para poder dar vuelta los índices de la baja ahora sí ya estamos un poquito enredados de la demostración pero les pregunto si tienen dudas al respecto perdón pise acá perdón aquí me equivoqué cuando cuando paso de sigma inversa a sigma estoy puro lesando creo voy a hacerla de nuevo porque creo que esto está muy enredado ya esa es la definición del determinante lo que voy a hacer acá es decir esto es la sumatoria sobre todas las permutaciones de cuando miro atrás puesto puedo dar vuelta los índices ¿sí? ¿sí? y y en este momento lo que puedo hacer es considerar claro esto sería sigma nsn si hago un cambio de variables bajo el cual digo tau es igual no no sé si tau dejemos tau tau igual sigma a la menos uno puedo decir aquí voy a indexar sobre tau aquí voy a poner tau a la menos uno y el rol de tomar la inversa es que me va a permitir aquí decir uno tau de uno hasta n tau de n aquí puedo ocupar la propiedad que les había dicho la voy a la voy a probar más abajo pero chi de ti tau es igual a chi de tau a la menos uno por lo tanto me voy a quedar con el signo de la permutación me voy a quedar atrás puesto uno tau uno hasta a traspuesto n tau n y ahora sí esto es el determinante de a traspuesto ¿ya? ahora claro ¿por qué se tiene esta propiedad en azul? en efecto vamos a decir uno es el signo de la identidad y la identidad se puede escribir como la composición de la permutación con su inversa ocupando la propiedad de que esta transformación es multiplicativa tenemos esto y eso nos da la igualdad acuérdense que estos dos objetos pertenecen a menos uno y más uno por lo tanto el hecho de que su producto me dé uno me dice que son iguales ya ahora sí disculpen ¿hay preguntas? ¿no? ya esta no era fácil o sea es más bien lenguaje y con estas dos cosas podemos ocupar quizás la fórmula más conocida que tiene el agente del determinante con este por ejemplo pueden calcular el determinante de matrices de 2x2 de 3x3 hasta 4x4 creo que uno se demora un tiempo razonable no no por lo tanto lo que la fórmula Esta era la fórmula recursiva que yo les decía para calcular el determinante Como se fijan lo que uno puede hacer en este caso Lo que está haciendo es recorriendo una columna de la matriz O sea, moviéndose dentro de las distintas filas Tomo el coeficiente respectivo de esa columna j-décima Y calculo el determinante del menor principal Antes de ver esta demostración Les comento Si A es una matriz densa O sea que tiene por ejemplo Todos sus coeficientes son no nulos Entonces calcular Si se fijan entonces la expansión de Laplace Toma tiempo Entonces imagínense Si yo voy a ocupar esta fórmula recursiva Tengo que primero Hacer n términos Que corresponden a esa sumatoria Y después tengo que mirar Y cada uno de esos términos Tengo que extraer el coeficiente de aj de la matriz Y luego calcular El determinante de la submatriz Ese determinante de la submatriz Si uno le vuelve a aplicar expansión de Laplace Va a tener n-1 términos Y a los cuales cada uno de ellos Uno les debe calcular nuevamente Una expansión de Laplace Así que El tiempo de cálculo De calcular un determinante Por este procedimiento Les va a dar Orden n factorial Si ustedes se acuerdan además Dijimos que El tamaño del grupo simétrico Es n factorial Por lo tanto Ambos métodos Ambas fórmulas En realidad Que tenemos Ahora Eso no implica Que calcular el determinante Sea un problema necesariamente difícil Porque como les decía Es posible calcular el determinante En tiempo polinomial No gastar n factorial Y eso se hace Hay que primero Pre-procesar la matriz Ocupando Eliminación gaussiana Profe Donde dice En calcular Abajo dice El determinante Son que Costosas Gracias Esto es un comentario Más bien En términos de Si uno quiere calcular Digamos Determinantes de matrices Grandes ¿Cuánto me costaría? ¿Ok? Ahora como les digo Para este curso Lo que vamos a hacer Es calcular Determinantes de matrices Es chica Así que Vamos a poder ocupar Estas fórmulas ¿Ya? Ok Probemos este resultado Entonces Supongamos Sin perdiginabilidad Que j J es igual a 1 ¿Ya? Cosa que Si no Solo cambia el signo ¿Verdad? Por el corolario anterior Recordemos que La primera columna de A Se escribe como una combinación lineal De los vectores canónicos Perdón A sub n1 Estoy por terminar Yo sé que estoy en el tiempo Así que Voy a cerrar esto nomás Y continuamos la próxima semana El determinante de A Se puede calcular Con esta fórmula Que teníamos anteriormente Y lo que vamos a ocupar Es que este tipo Es una combinación Lineal De los vectores canónicos Así que en el fondo Nos vamos a reducir A una situación Donde quedan puros determinantes Donde la primera columna Es un vector canónico Y aquí vamos a ocupar El corolario Para estos tipos Tenemos una fórmula Este es El determinante del menor A1,1 AN,1 Por el determinante del menor AN,1 Y con eso Tenemos probada la fórmula Ya por eso lo hice Porque era cortito Ya Entonces estoy pasando en el tiempo Pero próxima semana Continuamos el miércoles Porque el lunes es feriado Acuérdense que mañana Tenemos la evaluación Recuperativa A1,1 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 A1,1